Terminé el video y me faltó el encabezado. Bueno, ¿cuál es el propósito del video? El propósito del video es mostrarles el lugar donde trabajo. Pero no el centro de salud por dentro. No tiene mucho, tiene un consultorio, en fin. Sino el lugar donde trabajo, el pueblo. Así que, arranquemos. Bueno, acá les estoy mostrando el lugar donde trabajo. Es una zona semi-poblada. Un pueblito que tiene 150 habitantes más o menos. Este es el centro de salud donde me toca trabajar. Y por eso siempre digo que yo soy un enfermero rural. Acá de fondo se ve una escuela primaria y secundaria. Primaria por la mañana, secundaria por la tarde. Hoy es el Día del Niño acá en Argentina. Así que hubo festejos. Estuvieron con música, un pelotero. Este pueblo es conocido también como Paraje Mazaluca. Tiene mucha historia. Esta es una casa grande que se llama la Casa Grande de Mazaluca. Eso que está ahí. Es una casa bastante abandonada. Acá en este pueblo funcionó mucho. Yacimientos carboníferos fiscales. Hasta la época de los 90. En la época de los 90 se desafectó. Y las familias fueron indemnizadas. Y se cerró esta parte de yacimientos. En esta zona, a ver si se ve. Allá en aquellos grandes galpones. Funcionaban aserraderos. El estado tiene aproximadamente 4.900 hectáreas. De ahí, 3.000 aproximadamente son sembradas con neucalitos. Se traía, se cortaba. Y se traía para los aserraderos. Y se elaboraba madera para mandar por barco a las minas de Río Turbio. Que todavía hoy pertenecen a asercimientos carboníferos. Este chalé era el chalé donde vivía y funcionaban las oficinas. Tengo entendido. De quien fuera el encargado. El encargado era un nombre de apellido Pacayur. Que con el tiempo derivó en la política. Hay quienes lo recuerdan bien. Hay quienes lo recuerdan mal. Este, pero el chalé este ahora está abandonado. Cuando se disolvieron las minas de Río Turbio. Digamos, se resolvieron cuando se desafectó toda esta zona de Mazaruca. De lo que era trabajar para Río Turbio y para el estado. Este chalé fue escriturado. En ese momento era del estado, pero fue escriturado a nombre de un particular. Por lo que yo entiendo, fue a nombre de la esposa de, ¿cómo se llama? De este hombre Pacayur. Con el tiempo, bueno, se comprobó que había defraudado al estado en su función de senador. Ya años más tarde. Y se le quitó el chalé. Y quedó para el gobierno. Se hicieron gestiones por medio de salud pública. Y ahora hay un proyecto para que aquí funcione el centro de salud en el cual yo estoy trabajando. ¿Por qué? Allá aquel se ve mucho más lindo, en teoría. Pero aquel se inunda cuando viene el agua. Este no se inunda. Y entonces, en teoría, como este tiene escrituras y aquel no. Sería más factible para el estado invertir acá que allá. Y vamos a mirar la Casa Grande. Esto, no sé si ha sido un cachinero o qué. La Casa Grande es allá. En esa Casa Grande he presentado la propuesta para crear algún lugar que crea de trabajo. Esa Casa Grande es realmente grande. Por lo que yo conté, tiene cuatro baños. Tiene sótanos. Ahí estuvimos cuando la inundación del 16 de 2016. Estuvimos ahí ocupando diferentes habitaciones. La gente de acá. Y el centro de salud también ocupó su lugar. Hasta ahí, hasta donde está la escalerita, venía el agua muchas veces. Hasta donde yo estoy parado ahora, había todo agua. A pesar de que ahí hay un terraplén. Todo esto era de acá hacia el río. Hay agua. Ahora vamos a subir al terraplén. Para que vean el río y cuán cerca estamos del río. Les decía, he presentado propuestas a quien me quiera oír. Diferente gente de salud pública. Diferentes políticos. De uno u otro partido, ya que mi interés no es político. Para que esa Casa Grande del Estado, se le dé un fin. Ya sea para crear un centro de rehabilitación de adicciones. O para que sea para una casa de ancianidad. De gente grande que no tiene quien los cuide. ¿Y por qué? Porque esa Casa Grande no presenta problemas de inundación. Y porque este pueblo se está muriendo por falta de habitantes. Ese problema que a veces vemos en internet, que lo tienen en otros lugares del mundo. Lo tenemos acá también. Este pueblo se muere por falta de habitantes. Y entonces, creando un proyecto laboral. Donde se emplearía no menos de 20 personas. Habría no menos de 20 fuentes laborales. Y 20 familias se podrían venir a vivir acá. Y la escuela ya no tendría que traer sus alumnos secundarios. Desde Ibicuí, en colectivo. Nada más que para no cerrar la escuela. ¿Ves? Ahí ya está el río. Ese es el río Ibicuí. O Paraná Ibicuí, como se le llama también. Es el río que bordea acá toda la zona. Allá a lo lejos se ve una casa isleña. Pero no sé si me va a dar el zoom para verla. Una vez en la Creciente. Venía en lancha. Y por causa del temporal. En una lanchita de 4 metros de eslora. Por causa del temporal. Fuimos a parar ahí y pasamos en medio de un camalotal. Con la lancha pasamos a la noche. Un viento. Temperatura de 2 grados y mucho viento. Fue uno de los fríos más fuertes que me ha tocado pasar en los últimos años de mi vida. Acá voy caminando por arriba de un terraplén. Acá está el río. El terraplén que protege la ciudad, el pueblo de Mazaruca. Son dos. Donde aparte de voy, creo que yo voy caminando en este momento. Es una parte en común que tienen los dos terraplenes. Acá donde se ve hacia la izquierda, sigue el terraplén chico. Que ven para allá, que sigue. A ver si lo alcanzo a ver. Por ahí o menos. Ahí va el terraplén chico. Allá a lo largo. A ver si encuentro mi dedo. Por ahí va el terraplén grande. El terraplén grande tiene una circunferencia de 27 kilómetros. El terraplén chico tiene una circunferencia de 3 kilómetros. Rodeando al pueblo. Esos terraplenes no fueron hechos para proteger al pueblo de la inundación. Fueron hechos entre el año 1915 y 1920 aproximadamente. A pala de buey. Para hacer arroceras en todo este sector. Después fue pasando de mano a mano esto. Hasta que en los años 50, 60. No me acuerdo bien ahora. Tengo un trabajo donde tengo escrito eso. En esos años se pasó a manos del Estado. Se despropió. Y terminó siendo de yacimientos carboníferos. Pero esto que estamos viendo acá. Esto que está acá al lado. Es una planta de bombeo. Y de tratamiento de los efluentes clorocales. Es chiquito como todo el pueblo. Después ahí sigue un campo de doma. Ese campo de doma está recientemente hecho. Se hizo este año y ya van haciendo dos doma. La última fue hace siete días, el domingo próximo pasado. El domingo 14 de agosto de este año. A ver, voy a bajar y les voy a mostrar de cerca aquella iglesia que está muy hermosa. Acá estamos viendo la capilla del pueblo. Capilla católica. Esta capilla está dedicada a Santa Bárbara. Que, por lo que entiendo, es la patrona de los mineros. Recién hace un ratito hubo misa. A ver si logramos entrar. De lejos capaz que se escucha. Hay gente cerca que estuvieron de asado hoy. Están haciendo la guitarreada. Eso es muy común acá. A ver. Acá está de cuando se inauguró la capilla. Cuando se inauguró. En el año 93. 4 de diciembre del 93. Se inauguró esta capilla. Está muy linda. Fue hecha toda con durmientes. Que fueron traídos de las minas de Río Turbio. Ahí estamos mirando dentro de la capilla. Es toda de durmientes, como vemos. La verdad que está muy buena. Bueno, acá tenemos un destacamento policial. Como en todo pueblo. Acá hay, así como hay enfermeros las 24 horas en el pueblo. También hay policía las 24 horas. Y como la mayoría de destacamentos de policía de la provincia. Hay un montón de autos tirados también. Bienvenidos a Masaruca. Este cartel lo vi la segunda vez que vine. Fue la primera vez que vine por otro camino. Por aquella otra entrada de allá. Y no lo vi. Vine por primera vez en el 2013. Y me quedé enamorado del pueblito este. La verdad que me ha gustado mucho. Y de corazón me gustaría vivir acá. Estas poquitas edificaciones que vemos acá no son de uso permanente. Como lo dice ahí el cartel. No sé si se alcanza a ver. Dice jurisdicción militar. Eso pertenece al ministerio de defensa. Ahí suelen acampar gente del ejército cuando vienen a hacer los ejercicios militares. Masaruca cuenta con dos pistas de aterrizaje. Una que está de los terraplenes. Ahí se ve el primero. El más cerquita que yo les decía. Más allá. Más atrás se ve el otro. El grande. Aproximadamente cerca del grande está la pista de aterrizaje más chica. Y detrás de aquella arboleda está la pista de aterrizaje. Si ustedes buscan Masaruca en Google. Van a ver que dice Masaruca Airborne. Es la pista grande. Ahí el presidente que constituó Levinston de presidente. Supo venir a ese lugar. Y bueno. Es la única vez que yo entiendo que haya venido un presidente acá. A este pueblo. Vamos a seguir avanzando mientras. Ya que acá se realizan ejercicios. Es un campo de prácticas de tiro y de bombardeo. Si bien hace bastante tiempo no escucho explotar bombas. Yo no vivo acá. Yo trabajo acá. He estado viendo. Hay un mito de que vienen permanentemente a hacer prácticas de los ejércitos de Estados Unidos. Para mí es un mito porque yo los veo a militares que vienen. Y pocas veces he visto gente de Estados Unidos haciendo ejercicios militares acá. Si bien he visto alguna vez pero son muy pocas. Lo que sí he visto durante este año 2022. Que han venido a hacer ejercicios militares. Junto con el ejército nuestro. Alguna que otra persona del ejército de Alemania. Y me ha llamado la atención. Me volví porque... Me olvidé firmar el refugio. Este refugio tenía el doble de tamaño. Más ancho. Pero se había venido abajo. Y ahora quedó con esto nomás. Y todo de chapa. No es que pasen colectivos, ómnibus por acá. Este... Ya que lo único que pasa es el escolar. Trayendo alumnos hacia la escuela. Que estamos viendo allá a lo lejos. Ahora lo estamos viendo desde otro ángulo. ¿Sí? A ver... Allá. Este... Si no... Que... Ahí la gente espera para hacer dedos. Cuando pasa un vehículo. Que puede venir seguido o no tan seguido. Yo una vez... Había días de lluvia. Han venido días de lluvia. Y no pasaba casi nadie. Llegué a estar en ese refugio. Algo así como cinco horas. Esperando que pase un vehículo. Y después de cinco horas pasó un vehículo. Y me llevó hasta Ibicuí. Que es el pueblo más cercano. Y entonces ahí ya... Ya pudimos... Pude continuar viajando hacia mi casa. Bien. Ya volví al centro de salud. A mi lugar de trabajo. Más o menos traté de mostrarles el lugar. Para que... Vean... El tema del acceso a este lugar. Es por caminos bastante complicados. Cuando llueve. Cuando no llueve. Se puede hacer... Esos 25 kilómetros. Se suelen hacer en 40 minutos. Cuidando el vehículo. Ya que... Tiene una parte de arena. Y otra parte de tierra arenosa. Y se complica dar rato. Pero cuando llueve es más complicado. Y a veces quedamos aislados. Y... Y si en esos casos cuando toca derivar pacientes. Les cuento que es complicado de verdad. En casos de urgencias se complica bastante. Pero... Con esfuerzo. Con... Con la colaboración de los vecinos. Alguna vez hemos sacado pacientes en lancha. Un par de veces me ha tocado. Algunas otras veces... Se ha pedido colaboración de prefectura. Principalmente... En la inundación. Con el trabajo en equipo. Todo se puede. Con el trabajo en equipo. Hemos tratado de hacer campañas de prevención. Las hemos hecho. Hemos salido... Campo adentro. 15, 18 kilómetros. En el vehículo del médico. Y la verdad que... Que... Deja cierta satisfacción. Es lindo saber que la gente está vacunada. Que uno pudo llevarle la medicación. Para la presión. O llevarle las tiras para controlar la diabetes. Es realmente muy satisfactorio saber que uno puede... Ayudar a la gente. En estos lugares donde habitualmente... La medicina no llega tan fácil. Esto me hace feliz. Y se los comparto. Les mando un gran abrazo. Y espero poder pronto hacer otro video. Desde otro lugar. Porque me quiero... Que me gusta eso de estar trabajando en diferentes lugares. Más allá de que este es mi trabajo de cabecera. ¡No! ¡No!